Y en el último vamos a poner un flujo con una posición fija, ¿vale? Vamos a cambiar algunas cosillas La cabecera la vamos a dejar Y vamos a tener una clase de ejemplo Vamos a llamar ejemplo, que es la que se ha modificado, ¿vale? Y el resto, voy a copiarle unas cuantas veces, estas dos Para que se vea la diferencia, ¿vale? Bueno Vamos al lío Ahora lo que vamos a cambiar es CSS Vamos a ver Al principio el body es igual Y lo que cambia es el ejemplo ¿Vale? La clase ejemplo Lo único que cambia es que va a tener un margin top Es decir, un margin hasta la parte de arriba De 100 píxeles Y luego Cositas que cambian del H1 Pues La posición va a ser fija Va a estar a 0 píxeles De arriba y de la izquierda también 0 píxeles Luego el padding va a ser de 10 píxeles Esto no cambia con respecto a lo anterior El margen va a ser de 0 píxeles El ancho del 100% de la ventana Y el color de fondo Va a ser Ese ¿Vale? Vamos a guardar y vamos a darle un vistazo a ver cómo sale Al hacerlo fijo Lo que hemos conseguido es que Esta parte de arriba Es decir, la cabecera del H1 No cambie Y tape a lo que tiene debajo ¿Vale? De modo que tenemos una página En la que nunca vamos a perder el título Y luego le hemos puesto aquí un margin top A los párrafos El párrafo de ejemplo De modo que Cuando llegue aquí A los 100 píxeles que ocupa esto Se esconde ¿Vale? De modo que quede por detrás Si no pusiéramos un margin top Se vería por encima Y quedaría Mal Pero así queda bastante bien ¿Vale? Bueno